¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo, y hoy les voy a enseñar a conseguir una nueva montura. Bueno, esta montura es la del Gran Dracoleón Acorazado, y lo conseguimos aquí en Pandaria. Tenemos que dirigirnos a la espesura de Krasaran, en esta parte de acá, y nos vamos a venir al punto de dominio. Aquí vamos a encontrar a esta, que se llama Destripacolmillos Krugna. Esta va a ser la que nos va a vender esta montura. Aquí está, el Gran Dracoleón Acorazado. Tenemos que ser exaltados con la ofensiva de dominancia, y nos los venden por 2.000 de oro. Y para subir la reputación, nos vamos a dirigir por acá. Aquí vamos a encontrar a estos. Estos nos van a dar algunas misiones, que nos van a dar reputación. Bueno, aquí el General Nagrim nos tiene todas estas, igual son hartas. Aquí tenemos a Brolic, este no tiene dos diarias. Bueno, lo vamos a aceptar luego. Y este de acá, el Guardia de Sangre Grotash, también obtiene dos diarias más. Bueno, aquí aparece una, pero si la aceptamos, la completamos, nos va a dar la siguiente. Bueno, en total tendríamos cuatro diarias, que son las que vamos a hacer para poder subir la reputación. Y bueno, esta montura yo la estuve consiguiendo en Wod, en Gul'dan. Así que me voy a ir para allá, para seguir con las misiones. Ok amigos, aquí ya me encuentro en Wod, y vamos a hacer las misiones diarias. Vamos a darle aquí con este, Brolic. Este no va a tener la misión que se llama En Ruinas, y todos muertos, todos muertos. Vamos a aceptar esta. Aceptamos esta. Y nos iremos a hablar con este de acá. Este no va a tener una misión que se llama Otro que Muerde el Polvo. Ya, aceptamos a tres primero. Esta todavía no la vamos a aceptar, la aceptaremos más ratito. Supuestamente debería ser aquí esta misión. Y no nos marca en ninguna otra parte del mapa. Así que yo les mostraré cómo completar estas misiones. Vamos a venir por acá. Aquí en la playa, vamos a encontrar la primera. Tenemos que destruir estas cajitas. Vamos a darle. Bueno, no puedo darle, dice, no tienes objetivo. Ahí está. Llevamos una. Siete y ocho. Listo, hemos completado una de las misiones. Ahora vamos a ir a hacer la siguiente. No vamos a venir por acá. En el mapa no nos marca nada. Tenemos que matar a uno que aparece aquí en el agua. Aquí está. Aquí abajito vamos a encontrar al Capitán Bren. Vamos a darle la ubicación. Aquí está. En esta parte vamos a encontrarlo. Matamos. Ahora vamos a ir a buscar el otro. Este lo vamos a encontrar un poquito más acá. Ahí. Ahí cayó. Como en esta parte está todo super bug. Pero se pueden hacer estas misiones. Así que no vamos a tener problema. Ya. Ahora vamos a ir a entregar. Y tomaremos la otra misión. Listo, hemos llegado. Vamos a entregar estas dos acá. Y ahora vamos a entregar la misión a este de acá. Ahora tomaremos la misión que se llama tirar a matar. Y nos dice aquí la misión que tenemos que destruir seis girocópteros. Girocópteros. Ya. Vamos a dirigirnos a la ubicación para matarlos. Aquí encontramos al que tenemos que destruir. El girocóptero. Pero no podemos atacarlo. Como ven, miren. Dice interrumpido y no sé qué mierda. Esto está buggeado. Pero se puede hacer esta misión. Tenemos que matar a estas mantarrayas que encontramos acá. Aquí también. Como ven aquí arribita ya no sale el girocóptero. Llevamos uno. Tenemos que darle a todas estas mantarrayas que vamos a encontrar por acá. Aquí hay otra más. Solamente nos faltaría uno. Y ahí está. Misión completa. Ahora vamos a entregarla. Y ya tendríamos listas las cuatro misiones diarias que nos tienen aquí. Para poder subir la reputación. Listo. Entregamos las misiones. Las cuatro misiones que nos daban acá. Y esto es lo que tenemos que hacer diariamente para poder subir la reputación. Y así poder tener la montura del gran Dracoleón acorazado. Ya estamos casi listos. Vamos a entregar las últimas misiones. A ver si es que alcanzamos a subir a exaltado. Listo. Hemos subido la... Listo. Como acaban de ver aquí ya tenemos la ofensiva demoníaca en exaltado. Ahora vamos a poder comprar la monturita. Nos vamos a dirigir por acá. Esta nos va a vender la montura. Aquí está. Gran Dracoleón acorazado. Y nos la vende por dos mil de oro. La vamos a comprar. Listo. Ya tenemos la monturita aquí. Vamos a prender. Y ahora se las voy a ir a mostrar. Y esta sería la montura que hemos conseguido ahora. El gran Dracoleón acorazado. Es una montura que está muy buena. Como ven ahí con esa armadura se ve genial este Dracoleón. Y no es muy difícil conseguirla. Solamente tenemos que ser pacientes. Y subir la reputación con la facción esta de acá. Pero la montura lo vale. Porque mírenla como está de bonita. Vamos a venir por acá. Para mostrársela como vuela. Y bueno amigos. Eso ha sido todo este video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chau. 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 Gracias por ver el video.